Ya vamos entrenando varios ciclos como para dejarlo pasar, sé que tenemos la fuerza y podemos ir. La verdad es que es una emoción de representar a Guatemala, ir a República Dominicana no va a estar fácil porque no lo va a estar, pero sé que lo podemos dar y den mi opinión, yo sé que voy a dar lo mejor y el 100% o más de lo que pueda dar. Son rivales fuertes, no son fáciles, pero Guatemala tiene la fuerza para derrotarlos. Que nos apoyen y que nos miren porque Guatemala va para arriba.